Hola, ¿cómo andan? Un cuento más y un cuento que tiene que ver con nuestros miedos y cómo transformar ese miedo quizás en oportunidad, en certidumbre, algo que nos pasa mucho en estos momentos que todos estamos viviendo a través de esta pandemia, por este COVID-19 que nos atraviesa, mira qué lindo este cuento que te traigo. Dicen que antes de entrar en el mar, en río, tiembla de miedo. Mira para atrás, para todo el día recorrido, para las cumbres y las montañas, para el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos. Y ve hacia adelante un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar en el océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá. Porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino volverse océano. Es un hermoso texto para estos días de un autor libanés, Karel Gilbram. Espero que les haya gustado. Chau.